La tarde de este 28 de septiembre, Juan Carlos Minor Márquez rindió protesta como consejero presidente del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, luego de que el pasado 21 de septiembre el Pleno de la Comisión de Vinculación con los organismos públicos locales del Instituto Nacional Electoral le designara como presidente provisional del ITE, hasta en tanto designen al nuevo titular del organismo. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se me ha conferido bajo los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, autonomía, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, paridad, profesionalismo y máxima publicidad. Si así no lo hiciere, que la nación, la ciudadanía Tlaxcalteca y este Consejo General me lo premien y si no, me lo demanden. En la Sala de Cisiones del ITE, Minor Márquez ofreció diálogo y apertura para poder trabajar de forma coordinada con los poderes e institutos políticos. Desde esta presidencia provisional ofrezco diálogo y apertura para poder continuar trabajando de forma coordinada con los poderes e institutos políticos, así como quienes han fungido como nuestros aliados estratégicos, instituciones públicas, ayuntamientos y sus integrantes, organismos autónomos, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, quienes nos han permitido compartir conocimientos, experiencias e iniciativas que han hecho posible robustecer y perfeccionar nuestras acciones en cuanto a difundir la cultura política, democrática y la educación cívica, respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de naturaleza política electoral, entre otras cosas. Asimismo, se comprometió a continuar trabajando de manera coordinada y colaborativa para garantizar la calidad en la organización de las elecciones, al tiempo que pidió a titulares de área y personal del ITE continuar con compromiso, esfuerzo y colaboración en el desempeño de las actividades del instituto. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.